Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente sean bienvenidos a esta actividad de Turut Lab on Demand, donde justamente ustedes son quienes proponen qué lugares de la universidad visitar. Me presento nuevamente, yo soy Diego Tapia, yo seré su anfitrión el día de hoy para poder seguir avanzando con todo lo que tenemos por recorrido asignado para hoy. Me permito recordarles también el formato de la actividad. Ustedes durante esta transmisión podrán estarnos escribiendo qué lugares quisieran conocer y en función de eso nosotros vamos programando para que podamos asistir con todo gusto. También saludamos a todas las personas que se han contactado a través de nuestras redes sociales de Eligeud Lab como Twitter, Facebook, Instagram y nos han sugerido algunos lugares. De hecho, les recuerdo que desde la primera sesión ya habíamos tenido algunas sugerencias y por eso el día de hoy es que estamos abordando estas. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos tomando algunos ejemplos como el del gimnasio. Les tengo noticias. Vamos a visitar las áreas deportivas. Próximamente estén pendientes. Recuerden la cita todos los jueves a las 5 por TikTok TV UdLab. Pues bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco acerca de otra de las instalaciones de la universidad emblemáticas que también nos solicitaron y donde se dan muchos temas de servicios. Justamente este es el centro estudiantil. Entonces vengan por acá para poder conocer un poco acerca del centro estudiantil. Aquí en el centro estudiantil, para todos los que se están conectando, pasan muchas cosas. Originalmente este había sido el centro de mucha vida estudiantil, concurrencia social y demás. De hecho, desde su fundación en este campus así sucedió. Entonces, ay, miren, casualmente aquí nos estamos encontrando a alguien. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Permítame presentarla. Pau es una estudiante de... Nutrición del tercer semestre. Tercer semestre. ¿Y ella nos visita desde dónde? De Los Cabos, sí. Por cierto, vayan saludando ahí en el TikTok. Pónganos desde dónde nos están visualizando. Y, bueno, saludos a todos los posibles candidatos, personas, comunidad que se está conectando desde Los Cabos. Hola, Pau. Oye, fíjate que estamos haciendo un tour. ¿Quieres acompañarnos? Sí, claro. Oye, mire, justamente aquí en esta parte inicial, donde vamos a empezar el flujo de toda esta... Tenemos, por ejemplo, a una de las jefas de posgrado. Hola, saludos. ¿Cómo te llamas? Generalda, ¿cómo están? Hola, Generalda. Oye, platícanos tú, ¿qué haces? Bueno, nosotros atendemos a todos los chicos que están interesados en cursar una maestría. Los invitamos a visitar nuestro campus, a sacar una cita, a venir e informarse de todos los beneficios que tenemos para ustedes. Entonces, ya saben, a toda la comunidad, inclusive de exalumnos, padres de familia o gente que esté interesada en algún posgrado dentro de la universidad, aquí Esmeralda nos va a echar la mano, ¿verdad, Esmeralda? Bienvenidos. Muchas gracias, Esme. Vamos a saludar. Hola, hola. Centro de Desarrollo Profesional. Bueno, pues aquí vamos a ver otros comerciales, ¿no? De los servicios que tenemos en la universidad. Dentro de la universidad siempre hemos tenido áreas de servicio y apoyo para los estudiantes. Y, Pau, pon mucha atención. Aquí en este centro estudiantil vas a encontrar este tipo de servicios donde justamente la gente puede tener acceso a algunos servicios, ¿no? De asistencia. Por ejemplo, tú cuando ya te vayas a graduar te pueden ayudar a preparar el tema de un CV, te pueden preparar para alguna entrevista, ¿no? Y aquí justamente ahorita están haciendo ese tipo de asistencia y de actividades donde de forma gratuita tú puedes tener eso. Entonces, ¿qué vas a tener? Tú estás estudiando nutrición en tercer semestre. Ahorita vas a tener todo tu bagaje académico y en el futuro ellos mismos te van a preparar para esto, ¿ok? Pero vamos a ver si ya tenemos a alguien aquí conectado. ¿Quién nos está saludando? Saludos desde Cancún. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver desde dónde más nos están visitando. Pero, bueno, mientras se animan a escribir, mira, aprovechando que salimos de frente aquí. Aquí tenemos algunos otros servicios que, bueno, ahorita siguen todavía por habilitarse. Estoy seguro que ya aproximadamente van a habilitar. Donde, por ejemplo, ahorita tú te veo cargando tu mochila y todo esto, podrías a lo mejor liberarte de ese espacio y podrías tener acceso a rentar alguno de estos espacios. Estos prácticamente están en todo el campus. Y ahorita que estamos aquí justamente, tú puedes, por ejemplo, pasar a la tienda universitaria, buscar tu renta, dejas ahí nada más un depósito que al final te lo dan y listo. ¿Ah, lo rentas ahí? ¿Lo rentas ahí? Sí, ahorita vamos a la tienda universitaria porque tú lo que vas a rentar es esto, te dan una monedita y una llave para que justamente es lo que se pueda abrir y en cualquier momento tú puedas disponer de tus cosas. Estás aquí, vienes a comer, no estás cargando, te vas al gimnasio, te vas a tu clase y en cualquier edificio lo vas a encontrar. ¿Cómo ves? No, pues súper bien para no andar cargando. Sí, ¿no? Sí. Oye, platicame un poco de tu experiencia que has tenido en el campus. No, pues la verdad no me imaginaba que fuera así de grande. O sea, lo veía por fotos y así, pero pues es muy diferente a presencial, ¿no? O sea, ya en presencial como que te das cuenta que tiene un buen de cosas y me quedé guau. Y mira, qué bueno que lo mencionas. Ya pasamos por acá, pero vénganse de regreso, vénganse. Andamos en eso, andamos caminando. Fíjense, ahorita tenemos aquí algunos de los servicios que también tenemos. Son diferentes cajeros. Hay aquí de tres bancos y para tu conocimiento y luego que visitamos por allá en el Ágora hay otros dos. Entonces, tenemos ese acceso para que ustedes puedan tener acceso efectivo todo el tiempo por alguna compra, cualquier cosa que necesiten hacer. E inclusive hay una sucursal bancaria de uno de estos bancos dentro del campus. Entonces, si necesitas algún trámite, alguna tarjeta, lo que sea, lo puedes hacer. Yo lo sé. Por eso dije, acompáñame de una vez. Vamos a poderlo trabajar. Entonces, estos otros servicios, te das cuenta, no vamos avanzando ni 50 metros. Y ya encontramos varios servicios que tenemos aquí en el centro estudiantil. Entonces, esto es muy importante. Allá en las escaleras que vimos hace un rato y que también nos pasamos de largo, hay algunos otros departamentos muy importantes de la universidad. La parte de prácticas, algo del tema de asistencia estudiantil, donde justamente se organizan muchos eventos. Entonces, no están, como te decía, todos trabajando ahorita, pero bueno, ahí puedes hacerlo. ¿Me comentabas que ya habías subido alguna actividad aquí? Pues, subí al café Punta del Cielo, que está arriba. Ah, ya te nos estás adelantando. Ahorita vamos a platicar. Mira, y aprovechamos, aprovechamos aquí también nosotros en la universidad, contamos con un servicio de correspondencia. Para que cualquier cosa quieras mandar a Los Cabos, aquí llegas, lo trabajas con ellos y lo mandas. Obviamente que sea legal, por favor, no voy a salir de cualquier cosa. El punto es poder platicar con ellas, te hacen tu cotización, con todo gusto, con tu paquete y no tienes que salir del campus para nada. Es más, vamos a hacerlo al revés. Entonces, ahorita que yo sé que tu mamá ya se está conectando, nos está diciendo, hola, mi hija, estás conectándose y estás saludándonos desde Puebla para Los Cabos, puedes recibir sin problema cosas, ¿no? Entonces, podrías también recibir, ya nada más es cuestión de que vas a platicar cómo está el tema para recibirlo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante este servicio porque justamente para todos los estudiantes foráneos les permite tener ese tipo de atenciones. Pues, mira, aquí, hace un rato hablábamos de un servicio de cuando ya te estás graduando. Aquí vamos a encontrar una pequeña oficinita donde pasan muchas cosas maravillosas. Vamos a meternos, ¿eh? Vénganse. Hola, hola, con permiso, con permiso. ¿Cómo están? ¿Muy ocupados? Pues, miren, hoy estamos haciendo este tour por aquí, este tour virtual. Estamos transmitiendo en vivo en TikTok, TVUdLab. Y justamente y casualmente estamos con Paulina, que es un estudiante de tercer semestre, que está conociendo por primera ocasión su campus. Y estoy aprovechando para comentarle todo lo que tenemos, ¿no? Porque luego los chavos no sabemos qué onda. Entonces, aquí ellos se encargan justamente de vincular a todos los egresados una vez que terminen. Pero a ver, vamos a platicar aquí, está menos ocupado que nuestro amigo. Fénix, ¿eh? Bienvenida. Estamos aquí en la dirección de vinculación con egresados. Y te podemos comentar brevemente que nuestra área principalmente es abarcar, es dar datos precisamente del estudio de ocupación que generamos al año de egreso, a los 3, 5 años. Pero también, como podemos ver aquí en el video que tenemos, hacemos eventos que vinculamos con muchos egresados. Tenemos los jueves de negocio, tenemos el directorio empresarial, que es uno de nuestros lanzamientos de este año. También, este, contamos con el Centro de Desarrollo Profesional y el cual vinculamos a los recién egresados a insertarlos en el mundo laboral. Y también tenemos la bolsa de trabajo, ¿no? Entonces, son varias cosas que tenemos aquí y también organizamos la graduación cada año. También tenemos el plan de beneficios que es muy importante contar con, que contamos con más de 200 empresas, los cuales son traducidas en Descuentro y les damos la más cordial bienvenida. Visítenos y estamos en nuestros cuentos a la comunidad de la UGLAP. Y bueno, pues eso es lo que hacemos aquí en nuestras redes, aquí en tanto en Egresados como en la Bolsa de Trabajo. Excelente. Oye, pero pues nada más que se nos presente, ¿no? Que nos diga cuál es su nombre. Mucho gusto, perdón. Soy Abraham Minaya y el director del área. Ah, muchas gracias con el director. O sea, cualquier cosa ya sabes. Y es lo que te platicaba, porque nos metimos ahí en posgrados y creo que ahí hay otra oficina de ustedes, donde justamente preparan todo esto, ¿no? Ya viste, ahí te dan el servicio prácticamente post-venta, ¿no? Entonces, este seguimiento. Y fíjate, yo conozco muchos egresados que siempre quieren estar en contacto con la universidad. Y para los que nos están sintonizando, recuerden, aquí con el director Abraham es con quien podemos mantener en contacto para mantener esta comunidad de unidad. Pues muchas gracias, Abraham. Al contrario, bienvenidos. Muchas gracias. Con permiso. Vamos a saludarnos para que no haya que no la... Hola, ¿tu nombre es? Liliana. Hola, Liliana. Contigo supongo que también podemos tocar varios temas. Sí, varios temas, sobre todo plan de beneficios. Si necesitas en algún momento que te vincule con algún egresado para que te dé alguna orientación o sepas cómo puedes desarrollarte profesionalmente, con gusto yo te puedo ayudar en esa vinculación. Perfecto, pues ya sabes. Y mira, que realmente encontré y ya te estás vinculando con todo el mundo. Muchas gracias, Liliana. Bye. Vamos a ver, aquí nos están saludando. Nos ponen Mari Carmen, un emoji con corazones. Pues miren, vamos. Hola, buenas tardes. Con permiso. Venga, mira, Mari Carmen. Mari Carmen. Paulina, fíjate, aquí estamos ya en la parte central del edificio. Esta parte es el centro estudiantil. Entonces, nosotros básicamente aquí, como te decía, albergamos varios servicios, tanto para estudiantes como algunas áreas, como tú ya conociste. Bueno, pues ahorita vamos a pasar. Vamos a ver. Hola, hola. Con permiso. Bueno, ahorita están ocupados, pero vénganse, vamos a hablar. Mira, aquí vas a encontrar diferentes artículos promocionados de la universidad, pero como buen alumno y eventualmente exalumno, vas a encontrar diferentes souvenirs que nos van a interesar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está ya bueno el calor, pues vamos a tener diferentes artículos como playeras y demás. Está bueno. Estirala, estirala. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? César. Hola, César. Oye, perdón. Mira, estamos ahorita transmitiendo en vivo en un pequeño tour, y hoy nos tocó visitar el Centro Estudiantil. Entonces, pues podemos ver una playerita. A ver, estírale ahí, mi estimado Pau, pues ya de una vez, por ahí se anima, y ya hicimos una ventita, ¿verdad? Ay, están padres, ¿no? Está muy bonita. Se siente rica. Si nos está viendo la mamá de Maricarme, porque yo sé que sí, pues miren, ahí ya les pasamos el dato de que nos gustó, ¿verdad? Sí, indirecta. Indirectamente nos gustó. Sí. Aquí nos dice Marce. Hola, Pau. Supongo que ya es tu porra, ya sabía, ya sabía, es tu porra. Muy bien. Qué bueno que les avisaste, ¿eh? Saludos. Saludos, saludos a todos por allá, por Los Cabos. Platícanos, César, ¿qué tipo de artículo es el que se ha vendido más? Ahorita se vende mucho la playera. Claro. La playa color naranja y la verde. También la sudadera, también la sudadera se llega a vender uno de los productos más vendidos de la universitaria. Y las tazas, las tazas. A ver, venos mostrando qué tenemos aquí. A ver, mira, tenemos la playera tres cuartos. Es una playera blanca de estilo retro. Ah, oye, está padre. Está muy, muy bonita. También tenemos ahorita lo que es la playera. Naranja. Es la clásica. La clásica de 1940. Claro. Lo manejamos en hombre y mujer. Ah, claro, claro. En estos dos géneros, sin problema. Sí, y para recordarles, 1940, fundación como tal de la universidad, ¿no? Recuerden que hay cierta historia que recorremos, pero digamos, como en operación, la Universidad de San Maricas Puebla inicia en 1940 como México City College. Por eso la playera, ¿verdad? Exactamente, perfectamente. Así es, pues, por el año. Claro. Oye, veo también hay chamarras, sudaderas, de todo, ¿verdad? Así es. Hay cobertores también. Para que lleves a la universidad hasta tus sueños, ¿ya viste? Ahí es como justamente se genera este... Me viene el avión, me la compré y ya me... Ya le encontró un uso, ¿verdad? Claro, pues, por supuesto. Y luego que pone en el aire como si de veras nos tuviéramos... Bueno, pues mira, hay muchos, para todos los que fueron egresados ya de algunos años, pueden encontrar algún souvenir, ¿no? Si les entra nostalgia, quieren presumir sus generaciones. Por ejemplo, aquí vemos la del 2021, aquí vemos la del 2020, ¿no? La generación 74-2018. Hay diferentes artículos que ustedes pueden encontrar aquí en la tienda. Vamos a ayudarlos con mucho gusto. Oye, y si se animan y te dicen, ¿sabes qué? Esta parte de la playera que nos enseñaste, Retro 3 Cuartos, me gusta. ¿Podrían comprarla a distancia al menos o algo similar? Por el momento no. Por el momento todo sería aquí presencial, solo sería aquí mismo, físicamente dentro de la tienda. Ok, pero si te llaman y dicen, ¿sabes qué? Quisiera comprarla o cosas así, podríamos, ¿no? Ya nada más sería cuestión, seguramente, de coordinar con ustedes para que puedan marcarles y puedan, en todo caso, hacer la compra, ¿cierto? Ok, sí, también tenemos esa modalidad para en caso de que lo quieran a distancia, lo podemos coordinar para el envío. Exactamente, bueno, porque justamente no es una tienda en línea, podría ser como una compra a distancia, más que básicamente hacer contacto con esta tienda. César, muchas gracias, ya nos metimos aquí con tu chamba, pero bueno. No, no se preocupe, son bienvenidos. Muchas gracias, César. Con permiso, gracias. Véjense rápido. Mira, aquí vi otros temas de publicaciones de la universidad. Como sabes, Pau, evidentemente, al ser una universidad generamos conocimiento y hay muchas publicaciones de algunos académicos nuestros y que justamente aquí también tenemos, ¿no? Obviamente, a través de publicaciones del Outlaw, ¿no? Una editoría que justamente se encarga de copiar toda esta información y que ha tenido todo este tipo de cosas. Por si alguien se anima, con todo gusto. ¿Qué te parece? No, pues, súper padre. Es como un mini mundo aquí. Es una mini ciudad, ¿eh? Muchas gracias, César. No, ya por último, ya vamos a tener próximamente los envíos habilitados en nuestra página de tienda universidad, como siempre. Va a estar funcionando a distancia y ya estamos trabajando en eso. Perfecto. Ah, pues, y ahora sí confirmamos. Sí podemos. El punto es que se acerquen, conozcan y se animen. Vénganse. Entonces, muchas gracias, César. Con permiso. Mira, también ahí tienes algunos termos para el agua, ¿no? Para el café, bufandas. Digo, la verdad, la verdad, ahorita hace calor. Yo iría por una playerita. Pero, bueno, también el frío se va a sentir en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver. La chamarra negra de Aztecas está increíble. Perfecto. Sí, por supuesto. Dice, claro. Aquí atenta. Ay, creo que ya logramos una venta. Muy bien. Pues, como les decía, nosotros tenemos diferentes servicios alimenticios dentro de la universidad. Algunas tiendas de conveniencia. Como bien decía, aquí es un pequeño mundo y pueden encontrar diferentes cosas, ¿no? Algunos servicios como comida rápida, pizzas. Sí, así es. Aquí, pues, pueden encontrar prácticamente todo sin salir del campus. Por ahí al fondo más oficinas administrativas, justamente que administran todos estos servicios. Y vénganse de este lado, vente. Vamos a ver. Ah, mira, hace un rato una compañera de Merca me decía, ah, siempre andas presumiendo que tú inscribiste a Medio Mundo. Pues, mira, casualmente, casualmente, ¿sí en qué semestre vas? Estudio nanotecnología y químico-farmacéutico-biólogo y voy en séptimo. Dos carreras. Dos carreras. Oye, y ahorita de tu trayectoria en la universidad, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Ay, pues, la verdad, yo amo la Biblio. La verdad, la Biblio es de 10. También amo la comida del comedor, en serio. Recomendadísima, ¿eh? Sí, claro. Perfecto. Digo, y justamente hoy estamos en el área específica de servicios alimenticios. Y, bueno, ya saben que por hambre no vamos a parar. Las de cómputo de este tour en vivo y en directo, que nos podamos meter justamente a lo que la actividad universitaria es, ¿no? De nuestra comunidad. ¿Conoces ya el segundo piso del centro estudiantil? Sí, sí. Vamos para arriba, vamos. Para que justamente se lo mostremos a nuestros compañeros. Pero antes de subir y bajar, véganse, vamos por aquí. Vamos a ver acceso al comedor. Vamos, vénganse de este lado. Vamos a ver si está todavía. Alcanzamos, alcanzamos. Esperemos que sí. Ya me metí. ¿Listo? Perfecto, vénganse. Les recuerdo a todos los que se están conectando que nos pongan, si quieren conocer algún área específico de la universidad, mandar algún saludo, pues aprovechando que estamos por acá, que nos digan de dónde se conectan para poder dar continuidad a este tour, ¿ok? Vente, Pavo, te voy a enseñar otro tema que tenemos por aquí arriba, que es la parte del segundo piso, que ya me dices que conociste el café, ¿no? Que tenemos aquí arriba y que justamente es de los tantos servicios que tenemos para ustedes. Y que además, por la hora, fíjate, es una de las vistas también más padres que tenemos en el campus. Sí. Y un otro café del punto del cielo. Ándale, aquí estamos con ellos. Pues miren, Pavo, que bien observaste. Justamente aquí, en este segundo piso, hay otro servicio de impresión remoto, que yo le diría, donde tú puedes llegar a imprimir cualquier tarea, trabajo o cosas similares, ¿no? Muy bien. Y pues mira, ya no te voy a quitar más tiempo, Pavo, porque ya me acompañaste todo el tour, pero te voy a enseñar otra parte que, inclusive, según yo, tú ya debes conocer cómo le nombra, ¿no? Ya ves, yo te voy a explicar por qué se llama La Playita, ¿no? Cuéntala, Nec. La Playita. La Playita. Exactamente, La Playita. La Playita a las mayas. La playita. Que justamente aquí se van a dar algunos temas. Adiós, Flor. Ya nos vemos otra vez. ¿Está bien? Hola, hola. Hola. Mira. Justamente, y ya obviamente me está diciendo que lo conoces, esta parte donde hay palapitas y demás, y que bueno, ahorita ya las hemos bajado también a esta parte, la han conocido por muchos años como La Playita. Este campus nace en 1970 aproximadamente, y había una población extranjera muy, muy fuerte, ¿ok? Entonces, lo que sucedía, y gracias al clima que tenemos aquí en México, especialmente en el centro del país, es que en temporadas de calor, tú lo has vivido ahorita, ¿no? En las mañanas, mediodía, se siente mucho calor. Un mini mundo, como dije al pasado. Este maravilloso campus, que es el centro estudiantil, y bueno, no me queda más que recordarles a todos, gracias a la compañía de Pau. Mi nombre, mi nombre es Diego Tapia, estamos aquí para apoyarlos. Entonces, síganos escribiendo a través de las redes sociales de Elige UdLab, Facebook, Instagram, Twitter, para comentarnos qué quieren conocer. Próximamente, por ahí tenemos algunos ya proyectos de la primera vez que se conectaron, nos dijeron que querían conocer los laboratorios, por ejemplo. En Twitter, me parece que ya también tuvimos algunas peticiones específicamente de ingeniería. Entonces, sigan escribiéndonos, nos mantenemos en contacto, y recuerden, es momento, llegó Elige UdLab. Hasta luego. Gracias.